...mucho, estoy aprendiendo, me estoy dejando guiar por las palabras que lo dice Dios, pues, ¿no? Dios es la palabra, sí. Y que poco a poco voy adquiriendo, estoy adquiriendo conocimiento de la verdad. Y antes, pues, no sabía el significado, el significado de lo que quería Dios para mi vida, el propósito que tenía Dios para mi vida. Y ahora, este, lo estoy aplicando y yo quería hacer las cosas por, quería resolver yo sola, a mi manera, obvio, y así. Y ahora se lo, estoy confiando, lo he dejado todas las manos de Dios, que yo con, este, estoy obedeciendo y teniendo paciencia y todos los problemas que yo tengo, que yo quería resolver por mí misma. Y ahora, he dejado para que Dios dé la respuesta y así, poco a poco, estoy aprendiendo. Amén, qué bien. Y les digo, hermano, que, que, que sigan viniendo las clases, que, eh, de gran provecho para uno, para nuestra vida, para bendición para nuestros hijos, pronto vale. Y lo, que me ha impactado hoy día ha sido la imposición de manos. Eso es lo que me, desde todas las ciudades me ha impactado, la imposición de manos. Amén. Sí, y este, que, uno no puede dejarse llevar por, dejarse conversar por cualquiera, pues, ¿no? Que cualquiera puede poner las manos, hay que, hay que saber. Y nosotros también tenemos que estar preparados para poder poner manos a otras personas. Así es. Y tenemos que estar con corazón limpio, sin, sin iras, sin nada, porque, ¿qué voy a impartir? ¿Qué, qué voy, qué voy a, a pasarle a la persona, este, si yo, yo no estoy bien? ¿Qué, qué, qué voy a, a, a impartirle, pues, ¿no? Así es. Sí, bueno, tengo más para decirles, pero en este momento ya, las clases, para mí han sido de gran bendición. Amén. Sí, estoy aprendiendo poco a poco, y Dios, este, se encarga, pues, de, es un proceso, ¿no? Gracias. Gracias. Amén.